Hacia la mafia 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 KDM Aburras Aburras KDM Aburras Subido, vengo en carga de llores Soy el puto elegido, el que apaga tus voces El que aviva los oes El cabrón con mas luces, el que te quita el sitio Y tú dices que dices, voy estilo perruno, me meo en tu terreno Todos vuelen mi culo, no pillas a mi celo No te comen los celos, pero piensas que vuelo Es el tipo del pueblo, llama que la diamos Duermo poco y escribo, dame el beat y jaleo Jalo todos los palos, soy el pulpo de fondo Llego con mis tentáculos, activa la neurona ¿Será que va a zumbado? Esto no es para lentos Rápido voy sobrado, hay un horror sacado Donde vive un costado, un hijo que te cagas Dos perros y dos gatos, vieja parita y hijo Aún sigo confinado, no le temo a sus bichos Con todo lo que ha entrado No le temo a sus bichos Con todo lo que ha entrado Tengo feo por un tubo, tu rap está parado Cada día otro rollo, otro traco, otro clásico Currito me pregunta por qué escribo diario Porque lo necesito, y me voy a escucharlo Empecé mayorcito, y mira lo que hay hecho Metido en el oficio, solo lo entiendo a fuego Apagaba encendido, veinte años de pendejo Ahora tengo mi sitio, soy el berrón más puesto El que cubre tu cerda, mira como revuelta Cargadito de mierda, la pestaña de la fiesta Siempre hay quien dice buena, también que se molesta Aligera que te va, rego en los que gobierna Vienes de madrugada, y horas frito de día Se me pone y va clara, no piensa determinar Solo meto directa, no me importa quién mira Yo, 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 humanos en el aire Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!